Desde que en Cana el matrimonio se convirtió en lugar de encuentro con el Señor, todos los hombres están llamados a llevar al mundo ese vino, símbolo de un amor nuevo y regenerado. En la vida conyugal, Dios manifiesta su misericordia, dando completamente la vuelta al orden de las cosas respecto de lo cotidiano. A este misterio de salvación dedicó hace poco el pontificio Instituto Juan Pablo II, el encuentro del matrimonio, marco de la economía sacramental, para reflexionar sobre cómo la boda, el lenguaje del cuerpo de los esposos y el mismo sacramento del matrimonio iluminan todo el recorrido de crecimiento de cada individuo, dando forma a la vida social. Todos los sacramentos aparecen como un reflejo de esta íntima unión entre los esposos. Santa, porque es santo el vínculo entre Cristo y la Iglesia, como nos explica Alejandra Diriart, profesora de sacramentología en el Pontificio Instituto Juan Pablo II. El bautismo, por ejemplo, se puede definir también como el lenguaje del amor, donde Cristo desposa la humanidad, desposa el alma del fiel, que le da vida. Así que encontramos siempre el lenguaje del amor, el lenguaje de la maternidad, del engendrar, que nos dice lo que son los sacramentos. La Eucaristía la han visto siempre los padres de la Iglesia, como el beso nupcial, como la consumación nupcial. Hay un lenguaje del cuerpo concreto, que nos habla de Dios y de la manera en que Dios ama a la humanidad. La Iglesia es familia de familias. Se lee en la exhortación post-sinodal a Moris Letizia, que se enriquece constantemente con la vida de todas las iglesias domésticas. El Evangelio del matrimonio, pues, habla al corazón del mundo, porque el amor que se vive en la familia es una fuerza permanente para la vida de la Iglesia. Decimos que la familia es el camino de la Iglesia. Esto es lo que emana de la exhortación. En la familia, la Iglesia se juega su futuro porque están en juego estas experiencias ordinarias que le permiten evangelizar la cultura. Si la familia cae, cae el lenguaje mismo de la fe. Creo que esto se ve con fuerza. Debemos cuidar a la familia para llevar a la familia el Evangelio. Y esta es la gran preocupación, como dijo el Papa durante el viaje de regreso de Tierra Santa. Llevar a Cristo a las familias. El amor del matrimonio genera así un espacio sacro, en el que la diferencia no produce desigualdad, donde el más débil no es excluido y donde hay apertura a la vida. Hay un lenguaje del amor que al final es un lenguaje básico, del que todos tenemos sed, sea cristiano o no. Todos tenemos sed de este amor, porque la Iglesia tiene un tesoro desconocido, demasiado lejano todavía. Creo que todo el esfuerzo del Papa Francisco consiste en aproximar este tesoro, para convertirlo en algo concreto en la vida de todos los fieles y también de los demás. Esto es la verdad, esto es lo que es, así son las cosas. Que algunas personas sean homosexuales, aquí hay otra confusión, Consuelo. No hay agresión hacia una persona homosexual. Hay una defensa del matrimonio y de la familia, que es diferente o no. Sí, por supuesto. ¿Por qué algunos se sienten agredidos? Mira. Porque mira, te voy a decir otra cosa. Yo platiqué con tres personas homosexuales, de todo mi respeto, personas homosexuales, con cada uno de ellos por separado, les pregunté sobre la propuesta de matrimonio igualitario y los tres me dijeron casi lo mismo. Eso no es para nosotros. La comunidad gay de la Ciudad de México somos muy pocos y si algo nos caracteriza es la promiscuidad. No hay una fidelidad de pareja. No sé qué pretenden queriéndonos enganchar para siempre. Así, o sea, ni siquiera es recibido por la comunidad homosexual. No hay agresión porque algunos se sienten agredidos o discuten la agresión. Bueno, es realmente preocupante a veces la postura de algunos activistas. Yo te quiero comentar, Roberto, y aprovechar este foro para hacerlo. Tanto en el Frente Nacional como nosotros como Unión de Padres de Familia, tenemos un profundo respeto por la persona, por su dignidad. Yo te puedo decir también, tengo amigos que son homosexuales y hay un profundo respeto también entre lo que pensamos. El Papa Francisco lo ha manifestado ya en repetidas ocasiones. En repetidas ocasiones. Incluso hasta citó el catecismo de la Iglesia Católica. Lean lo que ahí dice, ¿no? Claro, sí. Aceptados, recibidos, incluso hay una pastoral en la Iglesia. Sí, 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 así es. Pero esto no implica el estar respaldando situaciones que no son las naturales. Dicen que lo natural y el derecho natural no se tiene ni siquiera que definir. Si el matrimonio entre sus fines tiene la procreación, bueno, esa es la naturaleza del matrimonio. Si las personas homosexuales quieren vivir unidas, que lo llamen de otra forma, pero no puede ser equiparado al matrimonio y no se le puede llamar matrimonio. Este es el asunto. Así es. Se le puede llamar contrato de convivencia, convenio de vida compartida, pero la palabra matrimonio para la Unión Nacional de Padres de Familia es la que no encaja. Eso es el principal malestar, ¿sí? Sí, por supuesto, pero aparte de todo esto, lo que se pretende, y bueno, así lo dijo el presidente, que tener, que esta comunidad tenga derecho a adoptar, es un derecho que no existe. El derecho es de los niños y hay tratados internacionales que son vinculantes con México, porque el derecho es de los niños a tener un padre y una madre. Sí. Y tener un hogar y una familia y un modelo femenino y un modelo masculino, y estos derechos no se pueden hacer a un lado. Sí. Sí, claro, no es que cada uno tenga derecho a tener un hijo, es que cada persona tiene derecho a tener un padre. Mire, yo lo vi en el aeropuerto de México, una pareja de homosexuales con un bebecito recién nacido. Venían de Cancún, iban a Madrid, me tocó en el avión con ellos, no sabían qué hacer con el pobre niño, llorando todo el tiempo, ¿no? Nomás le hacían una siesta, que se apega una señora, me permite, por favor. Lo cambió, le dio de comer, el bebé dormido. No saben ni qué hacer con un niño. ¿Puedo hacer una pausa? Regreso, platicaré enseguida con Marco Tulio Mendoza, director de comunicación de la Unión Nacional de Paredes de Familia, para que nos hable más específicamente sobre esta convocatoria a las dos marchas, el sábado 10 y el sábado 24 de septiembre, y luego regreso contigo, Consuelo, para saber hacia dónde nos dirigimos, qué hay más allá, qué se pretende con estas marchas y qué viene. Una pausa, volvemos con esto y con más. Si vamos a disfrutar una taza de té, que sea lax.